Lo que más recuerdo de los profesores es su alta calidez, primero que todo. Son excelentes personas, pero además de eso, su alta capacidad. Muy exigentes, realmente muy exigentes. No recuerdo a ninguno con quien haya sido demasiado fácil en una clase, no. Y eso me gusta a mí, soy una persona que se exige mucho, exijo también de los demás muchísimo, entonces para mí fue el nivel bastante alto.